Buenas tardes, vamos a realizar un cuadro mágico de tal manera que tenga 5 números por todos los lados y que por las líneas verticales, horizontales y diagonales sumen por todos los lados 65. Vamos a colocar los números del 1 al 25 dentro del cuadrado. El cuadrado va a estar formado por estas casillas de aquí, aquí, por estas 5, estas 5 y estas 5. Para colocar los 25 primeros números hay un truco. En primer lugar vamos a colocarlos por orden consecutivo en las diagonales que indican los vértices de esta figura. Bien, este número, este como ven, esta casilla está en blanco. Tenemos que colocar ahora estos números 4, 5, 10, 20, 24, 25, 22, 16, 21, 6, 1 y 2 dentro del cuadrado. ¿Dónde va este 1? Aquí. Y el 25, aquí, dentro de la misma línea. El 20 va a ir aquí y el 2 va a ir aquí. Para que el 5 vaya aquí y el 21 vaya ahí. Ahora, el 6 le colocamos aquí y el 24 le colocamos aquí. Nos quedan 4 números. Nos queda colocar el 16, que lo vamos a colocar aquí y el 4, que lo vamos a colocar aquí. Y ahora nos queda el 10, que lo vamos a colocar aquí y el 22, que lo vamos a colocar aquí. Ahora nos quedaría suprimir o eliminar las celdas que no forman el cuadrado. Eliminamos celda y eliminamos celda. Y como pueden comprobar ustedes, todos los cuadrados, o todas las líneas horizontales, las líneas verticales y las diagonales suman todos 65. Vamos a comprobarlo. 11 y 24, 35 y 7, 42 y 20, 62 y 3, 65. 4 y 12, 16 y 25, 41 y 8, 49 y 16, 65. 17 y 5, 22 y 13, 35 y 21, 45, 55, 56 y 9, 65. 10 y 8 y 18 y 1, 19. 19 y 10, 29 y 4, 33 y 22, 43, 53, 65. En algo me equivoco, pero vamos, sumo a 65, vamos a comprobarlo otra vez. 10, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 53, 63, 64, 65. 23 y 6, 29 y 19, a ver, 23 y 6, 29 y 19 sería 48 y 10, 50 y 15, 65. Comprueben ustedes por todas las casillas y les saldrá dicho resultado. 17, 21ars. 48, 49, 41, 41, 42, 53, 45, 44, 40, 54, 60, 50, 45, 85, 99, 75, 25, 69, 55, 66, MB, 56, Justice,